Muy buenos días a todos. Decirle gracias a usted, a la vicepresidenta, a nuestra ministra, al presidente de la ANI, también a su vicepresidente, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar desde hace muchos años. Agradecidos los cundinamarqueses, presidente, en esta época de pandemia hemos visto cómo se avanza y no se detiene la infraestructura de nuestro departamento. Usted lo dijo, estudios y diseños para el Regiotram del Norte, acta de inicio de la obra del Regiotram de Occidente, una obra importantísima para todos los cundinamarqueses y para los colombianos, porque es nuevamente el referente férreo en tecnología limpia para todo el país. Y adicionalmente, las muchas noticias que también usted nos ha dado, no sólo para la sabana, sino para el resto del departamento, el proyecto de ciclorrutas en los corredores férreos por gran parte de Cundinamarca activará de manera importante el turismo, por supuesto la práctica del deporte, pero también las muchas otras obras que estamos avanzando y que estamos trabajando, que conectan mejor al país con Cundinamarca, que nos conectan mucho mejor. Y por eso también nosotros, presidente, estamos en este momento, en la Asamblea Departamental, con un proyecto de ordenanza para que se nos permita adquirir un empréstito de cerca de 700 mil millones de pesos, de los cuales 500 mil serán destinados a infraestructura vial en el departamento de Cundinamarca. Nosotros venimos trabajando en región, pero sin duda alguna, la región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca necesita, siempre va a necesitar al gobierno nacional, por eso lo hemos mantenido al tanto de todo lo que venimos avanzando y sin duda alguna, el apoyo y el acompañamiento suyo, presidente, ha sido fundamental para lograr lo que hoy hemos avanzado, que al final es beneficio para la comunidad, para los bogotanos y para los cundinamarqueses. Esta obra está en nuestra jurisdicción, pero sin duda alguna, miles y miles de bogotanos también se van a beneficiar con ella. Así que, en nombre de todos de esta gran región, mil gracias, presidente.